Si os parece, Silvia, yo creo que deberías ya de sentarte aquí, da igual, o sea, aquí en el... donde quiera, vamos, ahí o aquí donde prefieras. Buenas tardes. Vamos a empezar con el primer punto de orden del día, que es la aprobación, si procede de los borradores, en este caso de borrador, de la sesión plenaria de fecha 25 de febrero. Esta sesión plenaria consta y se ha grabado, o sea, perdón, se ha fotocopiado en un formato tan pequeño que tenemos el 25 de febrero. Perdón, de enero, perdón, perdón, de enero. Entonces, queremos ver, porque hemos echado vista por encima un poco, primero, porque se ha fotocopiado en un formato que es la letra muy pequeña, hay algo así como 82 páginas, entonces queremos ver, porque tenemos que ver la grabación de este día, verlo con exactitud, porque se hablaron de cosas bastante importantes, interesantes, y queremos dejarlas aquí para la próxima sesión ordinaria, que es ya pronto, para aprobarla. Por lo tanto, esta sesión lo dejamos aquí, yo no sé si lo tengo que ver, pero lo dejamos aquí para la próxima sesión ordinaria. El segundo punto del orden del día es dar cuenta de la credencial de concejal remitida por la Junta Electoral Central y juramento o promesa del cargo de la concejal por doña Silvia de Redondo Oceo. Vamos a leer el Real Decreto 707 barra 1979 del 5 de abril, por el que se determina la fórmula del juramento o promesa para la toma de posesión de cargos o funciones públicas, en el acto de toma de posesión de cargos o funciones públicas en la Administración, quien haya de dar posesión, formulará al designado la siguiente pregunta. Silvia Redondo, es feo. ¿Juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado? Sí, prometo. Bueno, pues a partir de hoy, es una más aquí en la mesa, por lo tanto, la credencial, imagino que la original se la dará a la secretaria, ¿verdad? Ah, ya la tengo. Punto número 3 del orden del día. Acuerdo sobre la clausura o cierre del punto limpio no oficial ubicado en Arcos del Sol. Por favor, Ana. La última pregunta es la clausura y cierre del punto limpio no oficial ubicado en la urbanización de Arcos del Sol. Desde hace años existe un punto limpio no oficial en la urbanización de Arcos del Sol. Este espacio denominado punto limpio no ha tenido las medidas necesarias de control de vertidos. En el año 2015 trató de ordenarse realizando separación de vertidos. Es la única práctica que ha existido para favorecer su ordenamiento. Sin embargo, dada la ubicación del espacio en medio de una zona residencial y sin tener las medidas correctas en cuanto al estudio de viabilidad medioambiental o a su construcción, sin tener en cuenta los vasos y volcados correctos, ninguna medida será suficiente. La realidad es que esta construcción ha generado durante años graves molestias de difícil convivencia para los vecinos más cercanos de la urbanización. Tal y como han trasladado a esta concejalía en las últimas semanas. Siendo consciente de esta concejal, ya que ella misma denunció la situación de este espacio por la suciedad y falta de higiene que provocaba en este recinto en sus alrededores, entiendo que las quejas de estos vecinos deben ser tenidas en cuenta y deben tener una solución inmediata que normalice sus vidas. Por este motivo, esta concejalía solicita la clausura y demolición de este espacio y la implementación de una zona deportiva y zona verde de ocio para devolver la calidad de vida a los vecinos de esta urbanización. La demolición del punto limpio se hará de manera inminente una vez que esta concejalía y la concejalía de mantenimiento y obras tengan el amparo del acuerdo plenario que hoy se solicita. Se establecerá una agenda para que, según se proceda a la demolición, los escombros sean retirados y trasladados a la planta correspondiente. Asimismo, se retirarán todos los residuos que se han ido vertiendo en las últimas semanas, habiéndose derribado unas partes de los muros para poder verter sofás, paragolpes, neumáticos, etc. En cuanto a esta primera fase esté acometida, se procederá a la limpieza y desinfección de la zona para poder acometer la segunda fase, que será implementar la zona verde y deportiva con elementos municipales. Se tratará, por todos los medios, de realizar estas dos fases a la mayor brevedad posible para que nadie reincida en la práctica del vertido ilegal. Bueno, yo por otro lado quiero dar lectura a un documento que han pasado los vecinos y me han pedido que dé lectura hoy. Dice, buenos días, esta carta va dirigida a todos los miembros del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Serracines que se reúnen hoy jueves, día 22, en pleno extraordinario y que van a debatir y decidir sobre el derribo del punto limpio de Arcos del Sol. Llevamos más de diez años solicitando su retirada. Todos los equipos de gobierno que han pasado durante estos años nos han dado largas, nos han mentido sobre su retirada y, en definitiva, nos han engañado y toreado. Nadie se ha puesto en nuestro lugar ni les ha importado lo que hemos tenido que aguantar en nuestras viviendas, como, por ejemplo, la gran cantidad de polvo que soportamos, olores, ruidos, plagas de orugas, incendios, peligrosidad por derrame de líquidos tóxicos, inflamables, cristales, etc. A esto hay que añadir el peligro de que los niños saltan el muro y entran a jugar ahí, a romper cosas y a cogerlas para sacarlas a la calle y a tirar petardos fortísimos que pueden incendiarlo. Es un foco de graves problemas. El año pasado, a consecuencia de lo que publicamos en un programa de televisión, hartos ya de esperar soluciones, decidieron cerrarlo por fin. Los operarios del ayuntamiento, junto con un montón de camiones de urbaser, lo dejaron limpio. Y ya en desuso, pero como la gente del pueblo y de fuera del pueblo llevan más de diez años tirando toda la porquería ahí, siguieron haciéndolo, tirándolo por encima del muro, al suelo o dejándolo en plena calle a cualquier hora del día y de la noche. La única manera de acabar con esto y devolver a los vecinos la tranquilidad, limpieza y vida digna y normal es derribando ese dichoso muro. Les pedimos que por una vez piensen en nosotros antes que en cualquier otra cosa y lo derriben ya. Nos gustaría tener un parque para niños con columpios, sin arena, por favor, del tipo del de la plaza del pueblo. Lo aprovecharíamos mucho más que una cancha de baloncesto, que por cierto, cuando juegan a las doce o a la una de la mañana, como hacen en la de al lado del pipi can, el ruido del balón y los gritos molestan mucho. Aparte de los botellones que hay hacen en primavera y verano sobre todo. Por eso rogamos que nos pongan el parque infantil para tener tranquilidad después de lo que llevamos aguantando durante tantos años. Por favor, ténganlo en cuenta. Un cordial saludo a todo el equipo de gobierno. Lo firma esta vecina, que ha sido lo que ha traído firmas y ha realizado las quejas. Bueno, yo por mi parte suelo decir que las veces que me he reunido con ellas y me han dado traslado de la situación, pues se ha empezado con todo el procedimiento. que se está trabajando junto con la Concejalía de Urbanismo en un proyecto de un punto limpio oficial ubicado en una parcela donde se puede tener este tipo de servicio. Que es cierto que los municipios de más de mil habitantes tienen obligación de tener un punto limpio doméstico, no industrial, eso quiero aclararlo, independientemente somos un pueblo con unos espacios y unos entornos rurales muy grandes, con parcelas muy amplias todos, y entendemos que para temas de poda y para otros tipos de residuos, pues es necesario implementar un punto limpio. El proyecto está prácticamente terminado, pendientes del estudio medioambiental para ver el impacto que generará en la zona y, bueno, pues cuando estén todos los términos y todos los objetivos que se han marcado cumplimentados, pues trataremos de implementarlo a la mayor rapidez posible dentro de los recursos también que tenemos o de recursos externos. Con el tema de la solicitud que hacen los vecinos, pues, bueno, se están mirando varias opciones. El parque infantil es algo que está decidido, que además tenemos los elementos para poder montarlos, con lo cual no va a tener ningún coste añadido. Los vecinos piden que no se implemente una cancha de baloncesto. Bueno, yo personalmente creo que es algo que con un horario y quizás vallada, pues se pueda volver a valorar, pero hablaremos con todos los vecinos colindantes. Y, en principio, lo único, pues someter al Pleno la decisión de clausura y demolición definitiva. Por mi parte, nada más. Gracias. Bueno, pues entonces, una vez, si alguien quiere decir algo, pasamos a la votación directamente. ¿Votos a favor de la demolición del punto limpio? Pasamos al cuarto punto, que lo va a explicar el concejal de Hacienda Polito. Hacienda Polito, acuerdo de aprobación de solicitud de un préstamo por importe de 300.000 euros para el pago de la deuda anterior a 2018. Por favor, Hacienda Polito. Bien, buenas tardes a todos. Yo, en vista de la economía, tal y como está actualmente el Ayuntamiento y las deudas que vienen contraídas desde hace, de anteriores años y de anteriores ejercicios, la deuda que tenemos ahora mismo, de inmediato para amortizar, serían de 300.000 de 1.945,69. Son pagos que, de alguna manera, se han venido provocando en algunos momentos muy recientes también por el cambio de decisiones que se han tomado el equipo de gobierno y que, lógicamente, pues afecta a la economía. Pero, de todas las maneras, se ha dejado de pagar. Se ha dejado de pagar, en este año del 2017, facturas a proveedores que yo no tengo inconveniente de enumerar y que esto es lo que contrae la deuda que ahora mismo tenemos que pagar de inmediato y a mí me gustaría cancelarlo para sanear en lo más pronto posible esta sangría de dinero que tiene este imponente. A Gialza se le debe 80.422,35 euros. Gialza es la empresa externa que nos lleva lo que es la recaudación de impuestos y… Bien, efectivamente, muy bien apuntado. Gracias, Iris. Esto es solamente en un año, ¿eh? 80.422,35 euros. En la recogida de basura, de 56.087 euros, es toda la deuda del 2017, que tampoco se les ha pagado nada. De CESPA son 44.347,31 euros. Esto viene de un contencioso que hace ya años lo puso y que nos hemos visto, lógicamente, ahora, en estas fechas, obligados a pagarlo precisamente por sentencia. Por lo cual, hay que pagarlo y hay que pagarlo. El juez ha dicho que hay que pagar estas cantidades. Después tenemos también una cantidad de 11.494,97 de indemnizaciones. El plan de ajuste del 2012, que todavía, lógicamente, se le estamos arrastrando y que durará hasta el 2022. Pero para este año tenemos 108.547,98. Y a Serjón, que es la empresa que, para que alguien lo reconozca, es quien hizo las viviendas sociales, 10.046,8, que esto corresponde a unos intereses que no se ha reclamado por no haber devuelto en su día una serie de fianzas o de dinero que había depositado. Bueno, en total son 310.945,69. Yo pedí al alcalde, al señor alcalde, le pedí que presentase en pleno esta propuesta mía con el fin de ver la manera de obtener un crédito de estos 300.000 euros a largo plazo, aproximadamente unos cinco años. La señora interventora, con muy buen criterio, nos ha hecho un informe, que yo le agradezco, porque, lógicamente, se han hecho… Este informe se ha hecho en base al último ejercicio del 2016. El 2017 creo que está cerrado, pero no lo tenemos ahora mismo para poder estudiarlo ni basarse para el informe que tendría que hacer el interventor. En cualquier caso, tenemos aquí una negatividad de 21.136,27 euros que no nos hace verdaderamente… No nos facilita para que tengamos que hacer sobre este supuesto que hemos planteado para que ya pudiese hacer el informe, pues no es muy adecuado. Es decir, tendríamos de alguna manera o bien para sanear estas cuentas y que el informe… Entiendo, ¿eh, señora secretaria, que sería así, sería… O bien disminuir el capital a pedir o bien aumentar el plazo para poder amortizarlo. A partir de lo que dice usted que hay que pedirlo por el importe… Por eso estamos hablando de que todo esto es el supuesto. Yo lo único que quiero es que hoy se apruebe la gestión de poder, a través de las entidades bancarias, ver hacia dónde se puede llegar. Es decir, si nos dan los 300.000, la gestión que se tenga que hacer o los permisos que se tenga que hacer al ministerio o lo que sea, pero lo que quiero que se apruebe es la gestión. Luego ya veremos a ver cómo esto lo vamos dando. O ampliamos el plazo o reducimos capital. Esto es lo que yo quiero que hoy se apruebe si estamos de acuerdo. Yo, si me permitís, aparte de dar la palabra a Paco, el tema, como se ha hablado aquí, del tema de las cuentas del 2017, están finalizadas, solamente que no ha dado tiempo de mandarlas a la Cámara de Cuentas. Yo me imagino que estas cuentas no serán, no lo sé, creo que sí, más favorables a la hora de pedir el tema del préstamo. A mí es cierto, como se ha dicho aquí, que el préstamo, bueno, pues hay una diferencia a la hora de los intereses, dependiendo si es favorable esos 21.000 euros que decía Itólito, si los reducimos y no hay, no me corrigo la secretaria, pues si las cuentas son favorables, los intereses pueden ir, el banco te aplica o bien un 0,60 y tanto por ciento, que es casi nada, bueno, nada, un 0,60, como está ahora mismo, que está a un 2,5. Entonces, quiero decirte que, bueno, yo lo que entiendo que lo que queremos y debemos de aprobar hoy es la gestión, la petición de ese préstamo, después vamos a hacer, porque se ha hecho solamente la petición de momento, se le ha pedido toda la información, en este caso a Bankia, y qué duda cabe que tenemos que hablar con más bancos para ver si nos dan otras condiciones y a ver si conseguimos ese 0,60 de interés en vez de ese 2,5, que no es que sea mucho, pero bueno, es una cantidad importante anual que va de 60.000 euros, que es el 0,60, a cinco años, a 64.000, que es más o menos el 2,5 anual. Por lo tanto, Paco, tiene una palabra. Con su permiso, señor presidente. Referente a este punto, yo estuve viendo la carpeta, no había nada más que un correo suyo y otro correo de la señora secretaria, no había ningún tipo de informe, se supone que hay que pedir para este tipo de crédito a más de una entidad, como no había, pues estaba incompleta. Pero referente al tema de CESPA, creo que ya se hizo una provisión de pago y no se ha llevado a cabo, creo, ¿no? Entonces, bueno, pues, me he dicho, ¿no sé? En cuanto al tema de la indemnización de los 11.500 y pico euros que acaba usted de mencionar, o acaba de mencionar el señor Hipólito, será el despido por segunda vez de la señora Concepción Arcos. Yo me voy a disculpar, usted aquí en enero, en enero, en una sesión plenaria, comentó que efectivamente había unas deudas que son más o menos estas y que yo tenía conocimiento de ellas, pero usted dijo estas palabras. Afortunadamente tenemos para hacer frente a estos pagos. De enero a ahora ya no tenemos para hacer frente a estos pagos. Yo no sé a qué te refieres, pero yo te lo voy a explicar muy tranquilamente en las dos cosas que has planteado. Es decir, el tema de CESPA, como bien sabes, porque lo has vivido en primera persona, porque estabas aquí dentro, se quedó, esto es una deuda del 2013, te recuerdo. Porque todo, yo que yo sepa, yo por lo menos, no sé, y estos señores me imagino que también están aquí, y tú también, cuando estás aquí, hemos estado pagando deudas solamente de los años 10, 11, 12 y 13, 14, hasta ahí. Hemos estado pagando deudas importantes. La de CESPA, como bien dices, eran 59.860 millones, para hablar en términos de fondo, como tú sabes, se llegó a un acuerdo de pago de 12 mensualidades, y de los 12 mensualidades se empezó pagando en noviembre la primera, en diciembre la segunda, y ahora hemos pagado dos puntos porque hubo un problema de administración que no se hemos retrasado 15 días en el pago de enero, pero se han pagado dos. Es decir, esos 15 días que se han pagado a últimos de enero, se la ha pagado ya el de febrero. Por lo tanto, ahora mismo estamos al corriente de pago con el acuerdo. Por eso no salen los 60.000 euros, sino salen los 40 y tantos mil que he dicho. 4.000, 4.300. Es decir, por lo tanto, esto es un acuerdo que hay, como tú sabes, que se ha pagado en 12.000 solidarias y que lo pagaremos, pues creo que termina, no sé si en octubre o, bueno, que sí, de noviembre, 12 meses hasta noviembre, o en octubre, octubre, algo así. El tema de las deudas, sabes perfectamente que cuando entramos aquí, bueno, aquí está la secretaria que lo puede corroborar, siempre lo que nos ha, y a mí, lo que ha visto que cada día que venía aquí era un martirio el saber lo que se debía, la cantidad, cuando eran 200.000, eran 300.000, de todos los informes, te recuerdo también, de hecho, en el último pleno del 25 de enero trajimos aquí una cantidad de pagos que he tenido que pagar con reparos de la secretaria y que hemos tenido que levantar poco a poco, como hemos podido, como hemos podido. Y diciendo solamente que hay que pagar, porque sabes perfectamente, Paco, perdona, que si no pagábamos, y lo sabes de primera mano, pues ni siquiera el de Fersan, por poner un ejemplo, que es el de la ferretería de Alcanzo, no servía producto ni un tornillo, ¿no? Entonces, este agobio, lo has vivido tú igual que yo, lo has vivido tú igual que yo. Por lo tanto, es decir, lo que se quiere, yo creo que de una vez por todas, a ver si lo conseguimos, si lo conseguimos lo queremos, estamos trabajando para ello, otra cosa es que lo consigamos. Es decir, queremos, por eso es el préstamo que estamos diciendo aquí, porque, por ejemplo, lo ha dicho Hipólito, el tema de Gialsa, que no se le paga, no se le ha pagado ni todo el 2017, y creo que parte del 2016 son 80.000, aparte que le hemos pagado algunas facturas, pero se le debe 80.000. Por lo tanto, y hemos llegado a un acuerdo con ello, porque, como sabéis, vamos a llevar, queremos llevar la recaudación que, según las cuentas, no las cuentas de la cuenta de la vieja, como se suele decir, ¿no?, lo que se le ha pagado entre ejecutiva y voluntaria, pues han sumado casi 110.000 euros. Eso es un ahorro para este ayuntamiento si lo vamos a llevar directamente. Queremos llevarlo adelante con este tema. Entonces, quiero decir que se están haciendo cosas, pero es verdad que arrastramos esta deuda tan grande, tan grande, que nos está agobiando a todos los que estamos aquí, y tú la has vivido en propia persona. Por lo tanto, es lo que estamos intentando, de partir de cero, pagar a toda esta gente, Gialsa, todos esos 310.000 euros que ha dicho, nos quitamos, si nos podemos quitar algo de interés, si nos lo quitamos de ahí, que siempre serán más altos que los que nos cobran un banco, afortunadamente, para las entidades públicas, y eso es lo que se está tratando de hacer. Nada más. Por lo tanto, yo pido y quiero… O sea, el crédito va a ser especialmente para saldar ese tipo de deuda. Para pagar esos proveedores. Eso es lo que he leído. Para pagar quedarnos… Es lo que he leído, ¿no? Quiero recordar también, si me permite, señor alcalde, que hablando de CESPA, que ya que estamos hablando de ello, aquí en su día se dijo que los intereses se le iba a reclamar al señor Mariano Blanco Martín. ¿Se le ha reclamado ya? En el momento hay un tema, como tú bien sabes, como usted bien sabe, nosotros aquí acordamos en un pleno, no solamente los intereses, sino bastantes más cosas, que bueno, ahí están. Lo que ocurre es que es verdad que estamos tan agobiados ahora mismo de sacar adelante todo lo que ahora mismo hay, pero es un tema que yo creo que este consistorio no debe de perder, no debe de olvidar. No solamente es el tema de CESPA, es bastante más cosas. Y quiero recordar a vos de pronto que había ahí temas de multas que se han pagado aquí. Había algo más reciente todavía, y que lo sabemos, y ha sido estando tú aquí dentro, una cosa que todavía a día de hoy no se ha justificado son los famosos 2.500 euros de las fiestas de agosto pasado. Es decir, que yo sepa, señor secretario, están pediendo justificar. Entonces, es decir, es un tema y que yo recuerdo que se le ha mandado notificación, estando tú delante, y aquí está la secretaria, y se le ha mandado notificación a su domicilio diciéndole que por favor justifique lo que le falta, porque creo que le falta algo como mil y algo, no lo sé exactamente porque no lo sé, pero no ha justificado esos 2.500 euros. Por lo tanto, es uno de tantos temas que tendremos que reclamar en cuanto nos pongamos en ello, pero tiene que ser ya más pronto que tarde. Entonces, bueno, yo si no hay ninguna palabra más... Sí, estará a probar, sí. Bueno, bueno, si os parece y no hay más palabras, yo me gustaría pasar a pedir, o sea, lo que es el préstamo, veremos ya las condiciones, pero de momento el tema de acuerdo de aprobación del préstamo. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pasamos, si os parece, al punto número quinto. Es aprobación. Iri, por favor, aprobación del reglamento interno del hogar del mayor. A mí me gustaría, con su permiso, señor alcalde, hacerle 5 preguntas referente a este punto, si me lo permite. ¿Pero después o antes? ¿Pero después o antes? Sí, no, y luego... Perdón, perdón. Bueno, se va a aprobar el reglamento del régimen interno del hogar del mayor de Serracines, 3-9 Torote, por varios motivos, ¿no?, porque así lo marca la ley. En varias ocasiones hemos tenido inspección del hogar del mayor y en las tres últimas inspecciones, pues uno de los puntos por los que no era favorable la inspección era por no existir ni reglamento ni una persona que coordine el hogar del mayor. Entonces, bueno, era simplemente necesidad y obligación de crear este reglamento, aprobarlo y trabajar a razón de él. Se publicará y entrará en vigor después de que se lleve el acuerdo plenario. Entonces, se publicará íntegramente los medios telemáticos del ayuntamiento, el tablón de anuncio del centro municipal de mayores y, como he dicho, entrará en vigor el día siguiente de su publicación. Bueno, aparte, bueno, pues se remitiría a la aprobación del acuerdo plenario, se remitiría a la Administración General del Estado y a la Administración Local de la Comunidad de Madrid, como todos los acuerdos plenarios. Entonces, pues, bueno, poco más tengo que decir, que simplemente era necesario hacer este reglamento para poder funcionar y, sobre todo, para pasar las inspecciones del hogar del mayor, que hasta ahora no las hemos pasado favorablemente, no existe este reglamento ni esto que marca la ley. Con su permiso, señor alcalde. Le voy a hacer cinco preguntas y luego, si alguna no se acuerda, yo se la vuelvo a repetir. El artículo 6 prevé una nueva figura llamada coordinador del centro. ¿Qué funciones va a tener? Segundo. ¿Cuánto va a cobrar? ¿Cómo se va a elegir la persona a contratar? Tercera. Hace poco se ha despedido a una trabajadora cuyos estudios eran idóneos para el puesto. ¿Por qué no se ha contado con ella misma para estas funciones? El artículo 3, apartado 4, dice que el acceso será limitado. Solo aquellas personas que aporten un carnet. ¿A qué servicio se refiere? En la página 9, artículo 16, habla de que el gerente del distrito impondrá las sanciones. Vamos a ver, hay un tema que quiero quedar claro. Es decir, yo te contestaría todo esto. Yo prefiero que te conteste la concejal del hogar del mayor porque, hacia el cabo, ella es la que lleva. Quiero decir, y creo que todos sabemos de cómo estamos aquí. Es decir, aquí cada uno es responsable de su área, tanto desde su concejalía. Ahora, referente al tema del hogar del mayor, había, y como perfectamente bien sabes, Paco, el tema de que había un compromiso en el anterior equipo de gobierno de unos estatutos que yo, personalmente yo, y tú lo sabes, me he cansado de decir más de una, dos, tres y veinte veces, después de tres flequitos que se corrigieron y que nunca se han llevado estatutos. Estoy hablando, no estoy hablando de reglamento interno. Que sea lo que se está autorreferiendo. Estatuto. Sin embargo, nunca se ha llevado. Es decir, sabes igual que yo, sabes igual que yo. Pero usted se comprometió, señor alcalde. Sí, pero sí, pero vuelvo a repetir. Y entonces, más que… ¿Y sus compromisos son…? Perdón, perdón, señor Gala. Debía decir una cosa. Antes más que ahora, antes más que ahora, porque antes estaban delegadas las funciones. O sea, el responsable del hogar del mayor era el concejal del mayor. Aunque yo era alcalde, pero estaban delegadas las funciones. Igual usted tenía el de urbanismo y otras. Entonces, quiero decir, pero nunca se ha llevado a cabo. Nunca se ha llevado por el concejal, y usted lo sabe igual que yo, por el concejal del hogar del mayor. Por lo tanto, ahora, bueno, pues ahí se han hecho consultas con la Comunidad de Madrid, según me comentan, y según lo sé, perfectamente, referente a cómo funcionamiento. Funcionamiento, yo creo que el tema del hogar del mayor, y eso yo creo que estaremos de acuerdo todos, creo, hay que darle de una vez por todas una solución, porque sabemos que, bueno, la palabra más suave es decir, es difícil, ¿no? Todos cuando llegamos a una edad ya mayor, pues nos volvemos un poquito más exigentes, tal, que es lógico también. Por lo tanto, hay que coordinar de una vez por todas cómo se lleva en los grados mayores. Está habiendo, no lo vamos a cañar, hay que usar perfectamente problemas con el tema de que, bueno, pues, si uno dice una cosa, otro dice otra, habrá que poner de una vez por todas una directrice, perdón, una directrice que de verdad sea para lo que está hecho el hogar del mayor, que es para ayudar a la gente mayor, para hacer actividades, para otra cosa que también no se ha hecho nunca, que hay que hacerla, es el tema de dar de alta a este hogar del mayor, que es una dependencia municipal, hay que darle a la Comunidad de Madrid, tener acceso a las subvenciones que están para ellos, a la Comunidad de Madrid que nunca se ha hecho, y invertirlas en los mayores, en el teatro, en llevarlo a las excusiones, todo eso nos ha hecho. Y todo esto es lo que hay que hacer. Y todo esto es la idea, si no me equivoco, que queremos hacer. Para esto hace falta una empresa o un coordinador que se le dará, y ahora te contestará, termino ya, ir y contestas tú, me imagino, me imagino no, o no hay por hecho, y se dará la suficiente publicidad para saber quién, como todos, creo que se hace o se debe de hacer cuando se contrata a alguien. Yo termino, por favor, y tú tienes una pregunta. Como son varias preguntas, bueno, has dicho cinco, luego dentro de cada una hay sus preguntas, pues yo lo que te agradecería es que me las pases por escrito y te las contesto todas mañana mismo. O sea, porque además he visto que me has dicho una del artículo 9, que yo el artículo 9 que tengo aquí no dice nada de lo que has preguntado, de distrito. Pero bueno, que por no alargarnos aquí, me las pasas por escrito y mañana mismo te las contesto. ¿Vale? La señora consejala se ha informado en la Comunidad de Madrid, sí, que en ese centro tiene que haber no un coordinador, sino una persona, directora titulada. ¿Un coordinador de centro? Coordinador, no, director. No, vale, director, coordinador, la nomenclatura. La ley dice claramente que tiene que haber un director titulado. La inspectora del hogar de mayo marca coordinador en la casilla. Simplemente la pregunto si usted se ha informado bien para no seguir cometiendo errores. Si queremos hacer las cosas bien, vamos a estar. Sí, sí, no, las he hecho bien porque llevo desde diciembre con esto. Correcto. Bueno, si no hay más palabras podidas. Sí. Buenas tardes. Referente al funcionamiento y organización de las actividades del hogar de mayor, yo lo que quería dejar manifiesto es una cosa, y es que yo al menos interpreto y creo mucho en las organizaciones, en las asociaciones y demás al respecto, con lo cual quiero decir que en este funcionamiento que se va a aprobar realmente no se recoge para nada ninguna asociación de mayor. Creo que los hogares de mayor pueden estar gestionados o al menos pueden estar dirigidos también por personas de una junta. Yo creo en una junta. Yo creo en una junta de mayores y en una junta directiva. Porque aquí se habla de usuarios. Usuarios son todos, todas las personas mayores. O sea, no por santa voluntad de usuarios se hace ningún tipo de actividad. Las actividades van a emanar, lógicamente, de la concejalía mayor. Y en este caso puede haber un coordinador. Puede haber un coordinador, ¿por qué no? A lo mejor la ley estipula que hay un coordinador, un director o lo que sea. Pero lógicamente las asociaciones también están para algo. Y es para que funcione en colaboración con ese concejal y con ese coordinador. Porque al final esto es un hogar de mayor y se interpreta que los mayores necesitan unas actividades lúdicas, deportivas o de carácter, de cualquier tipo de carácter. Y lógicamente deben estar coordinadas. Pero esas asociaciones que aquí parece ser, yo no sé exactamente si están reglamentadas o no. Que si la edad de oro, que si los mayores de no sé qué, que si no. Lógicamente, si son legales, están constituidas, tienen algo que decir al respecto. Según esto, aquí no se hace ninguna referencia a esas organizaciones o a esas asociaciones. Yo pondría que efectivamente se va a contar con ellos para cualquier tipo de actividad, al margen de que a nivel individual el concejal quiera hacer otra actividad que a lo mejor no vaya en sintonía con alguna de las juntas directivas, que a lo mejor puede ser. Eso por un lado. Yo le doy más énfasis al tema de la participación de los mayores o portales mayores. Luego, hay una cosa que yo no veo muy bien y es el apartado del régimen disciplinario. Esto parece de épocas pasadas y trasnochadas. Yo, personalmente, eliminaría lo del régimen disciplinario, porque solamente nos faltaría poner aquí las multas que corresponden por una, dos o tres faltas. Por lo tanto, yo creo que esto sobraría. El régimen disciplinario, para mí, personalmente, sobraría. ¿Vale? En la comisión de premios y sanciones, efectivamente, se habla de usuarios. Yo creo que hay que contar con la junta directiva. Yo interpreto eso. O sea, se puede contar con la junta. Yo, para mí, siempre es la junta. Al margen de todos los otros márgenes. Pero, de verdad, la participación son juntas directivas de mayores. ¿Vale? Es mi opinión. Es verdad, lo de gerencia. Esto es un corte y pega y saco al lado. Saco al lado. Saco al lado. Se lo imaginaba, pero bueno. Saco al lado. Se agradezco la declaración. ¿Eh? Quiero pensar que es eso. Bueno. Por lo tanto, lo de gerente yo lo eliminaría y eliminaría prácticamente ese articulado. Porque qué casualidad, qué casualidad que en ese articulado es donde realmente hablamos de junta directiva. En el resto de los casos, no. Ahí sí, no sé el por qué. Por lo tanto, yo eliminaría eso. ¿Vale? Y, bueno, pues, en principio, yo creo que hay que darle más participación a los mayores, en sus juntas, en sus asociaciones, junto, junto con el concejal y junto con el coordinador. Para cualquier tipo de actividad. Y nada más. Silvia tiene una palabra. Al señor alcalde. En ese reglamento se dice que la concejal va a desarrollar varias funciones. ¿Cuándo se les han dado por el alcalde estas competencias? Esa es la primera. ¿Cuándo se ha realizado la exposición pública de dicho reglamento? ¿Con qué personas del hogar del mayor se ha trabajado para la redacción de dicho reglamento? ¿Y han comprobado su contrato en vigor de concesión de la cafetería? ¿Acezan algo a dicho reglamento o viceversa? Perdón, estoy viendo que es que lo que tú tienes, Luis, no sé que tengo la carpeta en pleno. Estábamos chiquitos. Vamos a seguir por el tema de... Lo que dices es que tú tienes, no es el mismo que yo tengo. Escuchando al concejal... Hay dos modelos que son distintos, ¿eh? Señor alcalde. Oye, vamos a... Escuchando la exposición que ha hecho el señor San Pedro y las preguntas que tenemos nosotros, yo este punto, hasta que ese reglamento no me hubiera realmente confesado... ¿Qué es que tenéis otro distinto? Se ha cogido Luis. ¿Se ha cogido Luis uno que ayer vi en la carpeta del pleno es el que más o menos... Ahora sí, si ayer había uno y hoy hay otro... ¿De dónde lo has sacado este, Luis? No, no, la carpeta del pleno la tengo yo aquí. Perdón, yo ayer por la mañana estuve leyendo el reglamento. El del correo será un borrador. Y efectivamente el señor San Pedro tiene toda la razón. Pero que vamos a... Pediría que este punto se quedara... Vamos a aclarar las cosas... El reglamento real, no el borrador. Exacto, porque el que os han pasado nosotros, eso es el borrador. ¿Quién ha conformado la carpeta? No, en la carpeta del pleno está este. Que es el que está firmado y el que está electrónicamente puesto. No hay más. Bueno, hasta... Esto es un borrador y están trabajando ustedes y hablando... Yo me estoy volviendo loca, estoy buscando lo que me estáis diciendo y me estoy volviendo loca. O sea, que la carpeta no estaba correcta. La carpeta está aquí y el borrador... O sea, y el... El definitivo... El que estaba en la carpeta es el que yo he leído, señor Laguna. Pues búsqueme si hace usted el favor. Búsqueme si hace el favor. ¿Dónde pone la última pregunta que ha hecho usted? La pregunta la hago yo, no que lo ponga. No, 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 no. Referente al artículo 9. Si la quieres ser repito. ¿Referente al artículo 9? ¿Quieres ser la repito? No, referente al artículo 9. A la página 9. He dicho página 9, no ha dicho artículo 9. Perdón. Está escrito. Página 9. Lo que usted quiera. Y está grabado. Ha dicho artículo 9. El reglamento es el que he leído ayer y es el que hay. Y estoy de acuerdo con lo que dice el señor Sánchez. El reglamento es este. Yo ese punto pido que se quede encima de la mesa. Pues yo pido que no esté correcto. Bueno, vamos a ver si nos... Porque además está elaborado en base a lo que... Hay un tema que creo que debemos de... Yo creo que estamos equivocando un poco los términos. Es decir, primero, lo que estamos defendiendo es un reglamento interno. Es decir, un reglamento por el cual todo el mundo se tiene que basar. Es decir, tanto disciplinario. Bueno, yo no sé si la disciplinario será como será, pero bueno, es un tema. Yo lo he leído por encima y un poco el tema está de cómo hay que ir, pues bueno, verdaderamente vestido, ¿no? Cómo se hace, yo creo que el reglamento... Ese reglamento es el reglamento referente al tema, perdón, referente al tema de lo que si tiene cabida las asociaciones, vamos a ver, que no tiene que ver nada... Paco, yo en ese punto... No tiene que ver nada, perdón, dejarme un momentito, por favor, dejarme un momentito, por favor. Pero no tiene que ver nada en tema de si se accede, o sea, si se le ha acceso a las agrupaciones, que se ha puesto aquí la edad de oro, no sé quién, la otra, pues claro que tiene todo el mundo derecho, pero hay un reglamento, que es lo que estamos diciendo, un reglamento interno... Perdón, hay un borrador, según el señor Laguna. Hay una aprobación, una aprobación. Aquí hay uno definitivo en la carpeta, que está firmado electrónicamente. Pero que no viene a decir nada más que cosas que son, bajo mi punto de vista, bastante incoherentes. Bueno, bajo tu punto de vista, pero bajo el punto de vista de la ley no es incoherente. Vamos a ver, ¿qué gerente es la ley de la Comunidad de Madrid? Sí. ¿Usted es la ley de la Comunidad de Madrid? ¿Usted es la ley? No, que si usa usted la ley de la Comunidad de Madrid. Yo uso lo que tengo que usar. Bueno, vamos a ver. Yo lo que no te da la misma cuenta. No vamos a entrar, por favor, en el tema de la ley de la Comunidad de Madrid. Yo creo que hemos caído un tema a aprobar, un tema que es un reglamento, un reglamento interno que queremos hacerlo valer para poner un poco de orden, un poco de orden dentro de la Comunidad de Madrid. Después todo va a seguir exactamente, debe de seguir, exactamente igual con sus asociaciones, con su... Quien se quiera organizar, ¿quién le va a prohibir que se organice? Yo voy a prohibir a unos mayores que se organice, que haya una junta, que uno sea presidente. Yo no le voy a prohibir nada. Sí voy a hacer un tema de que es un reglamento interno porque eso, una es dependencia del ayuntamiento. No olvidemos nunca que el hogar del mayor es una dependencia del ayuntamiento. Por lo tanto, estamos obligados a hacer un reglamento que hay que hacer cumplir. Después que cada uno se organice como quiera, que cada uno se organice como quiera de los mayores. Bueno, referente al tema de, más pregunta Silvia, entre otras cosas, el tema de la cafetería, pues esto no incluye nada en la cafetería. La cafetería lleva sus temas, que de todas formas sabéis que, bueno, el otro día hubo una reunión que se acordó unos temas de que vamos a hacer una asamblea para explicar temas, pero bueno, no viene a cuento, pero es decir, el reglamento no tiene que ver nada con el contrato de la cafetería. Entonces, yo, si os pido, por favor, ya que lo que vamos a aprobar es el reglamento. Yo lo que solicito es que ese punto, hasta que no esté el reglamento que está firmado electrónicamente por la señora Iris, no esté correcto y se… Yo solicito que se apruebe. Dale una copia a Paco ahora mismo, que se le haga una copia y se le dé. Ahí está. Sí, por eso, que ahora mismo se le hace una copia. Pero si es el que estaba dentro de la… ese es el que estaba dentro de la carpeta. Que yo sepa no se ha cambiado. Yo es el que recuerdo de la carpeta. A este medio orante de semana. A este medio orante de semana. A este medio orante de semana. Es la única que ha habido, que yo sepa. Por lo tanto, ahora se le da un reglamento, por favor, a Paco y otra a Silvia, si no… para que lo tengan. Es que no tiene que ver nada con lo que… Es que tiene que ver nada con lo que… Es que tiene que ver. Con sobre el que se ha hecho. Es un borrador eso. No, por favor, ahora cuando terminemos que se le dé un… Exacto. Yo te cedo la carpeta. Y tú lo pasas. Bueno, pues por favor, vamos a votar el tema este. Vamos a votar este reglamento porque es la única forma de adelantar y avanzar en el tema de la organización del hogar de mayor. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Tres en contra. No, no, no. No, no, no. No te he visto la… Luis. Y lo que me gustaría es que… Me gustaría la señora secretaria que no vota en contra por estar en contra de… Bueno, pues no ha habido más puntos que tratar, se levanta la sesión. ¿Vale? Vale. Gracias.